La noche del sábado se registró un presunto ataque de civiles armados contra instalaciones de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ubicadas cerca de la comunidad La Estrella, en Pénjamo. Aunque el reporte no ha sido confirmado por alguna autoridad, se conoció que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las Fuerzas del Estado, así como policías ministeriales y policías preventivos, acudieron a atender el reporte. No hay reporte hasta el momento de heridos o detenidos. El convoy de agentes era de aproximadamente 25 unidades, entre militares y ministeriales, que se reunieron en la delegación de Santa Ana Pacueco, repartiéndose hacia varias comunidades para ubicar a los presuntos responsables del ataque. El convoy de seguridad recorrió las comunidades de Nomarán, Cerritos Blancos, El Palmito, La Tepusa, Corrales de Rábago, La Estancia, La Lobera, Mezquite de Luna, La Cal Grande y Maravillas. Cerca de la una de la madrugada, se dio por terminado el operativo, con resultados negativos. Bernardo Monroy, Zona Franca.